Me he puesto los lentes, ya me he puesto los lentes para que con todas mis letras sea la Villalobos La carrera de ayer, yo ayer estaba en Mikato, yo ya estaba en mi casa, ayer estaba yo hablando con mi grupo de suscriptores Por favor no mencionen nada de lo sucedido ayer, por favor respete, respete Gracias Style, muchísimas gracias bebé por tu Raus Pero me contaron, me mandaron creo un clipcito donde Pelu... Gracias Style, muchísimas gracias por tu Bravo Con respecto a lo de ayer amigos, me mandaron un clip que igual si quieren lo podemos volver a ver Pero bueno, cada persona es libre de hacer lo que le plazca Y verlo de la manera como lo quiera ver realmente Ahorita estamos hablando de a él hizo un caso Mano, deja en paz a mi amiga, o sea, ha venido a visitar nada más Que chucha jodis tío Make 0805 dice Olenquita Entonces aproximadamente vamos a empezar con el 12 vs 12, ya Mano, ¿ves que hay apuesta? Mano, esta casaca no la he comprado yo Esta casaca es de un... Ey El chico feo dice pero vale bosque No, 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 todos medio, todos medio no pasa nada Amigos, que de verdad, o sea, usted es una pregunta nada más, no, o sea, es una pregunta para ustedes Yo quiero saber, espérame un ratito Tete Solenca ese día y W aprendió súper tarde y los perros se ponen así porque huelen sexo ¿Tú crees que sea por eso realmente? Que huele sexo y se ponen así O sea, ¿ustedes realmente creen que una amiga así, una amiga se echa así en su cama? O sea, ¿ustedes tienen tanta confianza así con sus amistades? O sea, es una pregunta nada más ¿Ustedes tienen así bastante confianza con sus amistades? Es un sponsor que yo tenía hace tiempo ¿Te puedo robar? Serrano de mierda, qué gozo esa casaca de que al grifo te lo ganaste para ir tan bien y que me lo regalen a mí también Puta, es igualito Exacto, es una casaca de grifo, ¿no? M4TT1U dice con mi agarre sí Estos creen que voy a reactivar el grupo, están locos, mano, están muertos Plim, plim, dice obvio, olen, luego sale su Netflix y Pino XD ¿Netflix? Si estuviera solteros y P, si estuviera solteros y P Mano, si no llegamos a 10K de Dixit, no voy a... No voy a por abrir el lago, ya está dejar en su sillón de abajo, pues solo el mínimo debe darle un mejor espacio para que comparta con IWO su amigo. Gracias Style, no manden tete de ese chicos. LHOMBRMORSA dice con mi casi algo obvio de ley que duerma todo el día yo IWO. NKGamer dice ni cagando debe ser un culito de su pasado y a mojo y por eso hay confianza. YoAODV dice creo que no tienen un lugar para dejar a los invitados a descasnar, quizá como en su invitada no hay otro lugar de él para dejar la XD. Mi chifus dice es lo más normal del mundo, Olen relax. Martin Palomino dice no le pudran la mente a Olen con Eros. Make 0805 dice si meto a mi amiga a mi cuarto y que se duerma en mi cama como si la hueva claro que es mi amiga. la cabeza de adentro confirma esa nota que chuchas en esa huevada ni siquiera la conocen ya están haciendo tus huevades de imágenes duerme, duerme temprano mañana tienes clases con cha tu madre ya le he dado para tu colegio para tu refrigerio Reconcha de tu madre por inglés otra que te va a sangrar Reconcha de tu madre otra que si volverás es primer cabecón de ti otra que te sangrará dios mío ¿qué dicen eso? ¿por qué ponés acá? porque me lo han mandado rey me has mandado tu yape gracias papi gracias por regalarme plata ¿qué tienes? ¿no te estás esperando? ¿qué tienes? ¡Pelo! 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 Amigos, para que pelo haya actuado así es porque algo le ha hecho esta flaca no la soporta no es tan importante para que chucha lo anuncias ¿crees que me importa hijo de puta guardarte tu anuncio hijo de puta algo que tiene ¡Pelo! ¡Pelo! ¿Qué tienes? Oye, pero que basura también Ivo con su amiga El bebé le dice Y un perro le gana Y se va, ¿no? Y lo deja ir Oye, pero que Ivo, yo también quiero vivir en la morina Ay, peluchito Uy, que habla Ahora las flacas, ahora las amigas se acuestan en tu cama Y se tapan con tu frazada A la verga Entonces yo vivo en el siglo 80 Para mí esa boda no es normal Uy, por qué la hija 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 Uy, ya, ahí vamos Hola Uy, lindo peluchito Qué buen trabajo, hijo, protector Eres protector, fiel amigo El chico feo dice fácil Te quería sacar celos el cabezón Siempre serás mi fiel amigo, peluchito Siempre, gracias Botrix dice Ronaldo69, gracias por tu stay safe Bueno Terrible, ¿no? Terrible Ahí te veo Recontra Peter Sacando clip, ¿no? Sacando clip No recontra Peter Gracias por tu stay safe Qué bien sacas clip, Peter Ágil eres Pal dedo con eso Agilito Para sacar clip Así son Para esas cosas Ustedes son Pero masters Ah Pero para otra Gracias, style Doble H Muchísimas gracias Botrix dice Abaned Uno, gracias por tu on fire Son terribles Qué linda Tatiana Tetas naturales Bacán, amigo Bacán, ¿no? Bacán Bacán Si tú dices eso Bacán Olenigo Quiere donar Elixir Porque quiere pagar Tu perdón Se escuda Diciendo que no pasó nada Diciendo que no pasó nada Diciendo que no pasó nada Ya, pero ¿ustedes creen eso De que realmente no pasó nada, amigo? Eso Eso realmente De que no pasó nada Eso es Ustedes Ustedes ¿Cómo la ven? Y doble Uo dijo Cuando te operaste la nariz No fue por estética Sino por salud Pero las tetas No me las explico, señor Porque eso no ha pasado, amigo Voy a poner mi canción Botrix dice Andrés 2109 Gracias por tu on fire Voy a poner mi canción Carajo Canten conmigo, ¿ya? Quiero jugar un Dota Concha su madre Quiero gritar Quiero llorar Con el Dota Se olvida Por un rato No estés así Todo me sale Pinche mal, weón Ahora sí soy una Erika Villalobos, weón Con lentes Botrix dice Torticexed Gracias Me he puesto Me he puesto los lentes Ya me he puesto Los lentes Para que Con todas mis letras Sea La Villalobos Villalobos 007 Dice Olenquita Villalobos Quiste dice Mañana a la 12 del mediodía Reventamos esa jato Yo mascota Quemen esa jato Esa maldita casa La casa es Esa casa es de terror Weón Todo pasa Ay, ¿cómo bajan su pépado? Son una mierda ¿Cómo bajan su pépado? Son la cagada El chico feo dice Se cancela el viaje Botrix dice Foreman 6 Gracias por su Estoy viendo esa huevada, mano Estoy viendo si voy o no voy ¿Cómo bajan su pépado?